El Boulevard me reclama, toma mi extensión Sin cambiar de canal, no caigo en tentación Su pie brilla, metálico, con dígitos de luz Cierra mis ojos, la verdad es que van una ghost Y esto luego existo en su forma de ver Puedes usarme también porque más no va a hacer Apagado el tubo en el pasto que gloria no va a traer La gente de la compañía solo quiere distraer Nada es igual, como se ve en la TV Nada es igual Nada es igual, como se ve en la TV Nada es igual Y esto luego existo en su forma de ver Puedes usarme también porque más no va a hacer Apagado el tubo en el pasto que gloria no va a traer La gente de la compañía solo quiere distraer Nada es igual, como se ve en la TV Nada es igual Nada es igual Como se ve en la TV Nada es igual Nada es igual Nada, es igual Nada, es igual Nada, es igual Nada, es igual Como suelen en la tierra